La importancia que tiene es que han sido los funcionarios y funcionarios los principales actores en este proceso de acreditación. El entusiasmo ha sido uno de los factores más relevantes en cuanto a que tenían confianza en que se van a acreditar y el hecho de que haya sido este centro el primero del norte no solamente tiene significación para la comuna sino que tiene significación para el lugar donde está instalado. Este es un centro de salud que siempre ha estado en una condición muy especial que está con una infraestructura que la que uno observa pero que la gente puede sentir en Rosario que los 6.500 usuarios que concurren a este centro pueden tener la certeza de que la acreditación de calidad significa que no solamente han tenido una cualificación de estándar las funcionarias y funcionarias sino que también tienen que continuar ese adelante aumentando esa cualificación y garantizando que la calidad de atención siempre va a ser mejor. Somos el primer centro de la comuna de la comuna de Copiapó de la zona de la región desde el norte de Chile entonces igual nosotros somos los primeros esperamos que nuestros compañeros igual Juan Martínez y los que vienen detrás también se acrediten entonces igual nos sentimos muy orgullosos representándolos a ellos y por supuesto estamos llanos a compartir todo nuestro saber todo nuestro esfuerzo con ellos y también con la comunidad